Que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en la discoteca Palazzo, aquí en la zona hotelera. Estamos en un súper conciertazo porque el día de hoy toca Rehab, obviamente este evento organizado por Heineken. Heineken ahorita anda con todo en esta Semana Santa, en este Spring Break, vienen arrasando con todos los eventos de toda la semana. Y ahorita viene con toda la actitud porque el antro se está llenando, apenas va empezando esto. Y en un ratito más vamos a tener a Rehab tocando allá arriba en el escenario. Y créanme que todo esto se va a poner muy bueno como todos los días aquí en Semana Santa. Y obviamente en el mejor lugar que es Cancún. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver este concierto de Rehab organizado por Heineken? Y ahora nos encontramos con Jorge Wilk, que es el mero mero de estos eventos de Heineken. Que ahorita ya en un ratito más va a empezar este DJ, DJ Rehab, que ya es conocido mundialmente. Que siempre está en los mejores conciertos de música electrónica. Y obviamente este evento patrocinado por Heineken. Platícanos un poquito de todo esto. Sí, de hecho, esta semana estamos muy activos con la marca. De hecho, tuvimos varios eventos en los mejores antros de aquí de Cancún, del Grupo Mandala. Y bueno, tuvimos por ejemplo a Steve Aoki, ahorita tenemos a Rehab, mañana tenemos a Tom Collins. Entonces, bueno, tenemos una semana muy activa. Y Heineken siempre está con el top 10 de los DJs, ¿no? Entonces, con música electrónica y todo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Vamos bien, buena fiesta. Yo ya estoy un poco cansado, pero el último es tirón, ¿no? Pero bien, bien, muy padre. Oye, pero el último es tirón, pero yo no te veo que te estés así como que sacrificando mucho en estos eventos. Ah, no, bueno, pero hay que estar al tanto que la gente esté con su medio producto, de las edicanes, que estén echando su chamba, ¿no? No, pero muy padre, la verdad. Lo que sí es que las desveladas y todo, pues ya también pegan a uno, ¿no? Pero nos lo estamos pasando muy padre. Claro que sí, aparte Heineken siempre en los mejores eventos. Y bueno, en un ratito más vamos a tener al DJ Rehab. ¿Cómo lo ves? ¿Sí la arma o no la arma? No, la verdad sí, es un super DJ que ya ha estado varias veces por acá. La verdad es que no le sé mucho a la música electrónica, ¿no? Yo nada más te escucho ponches, ponches, pero bueno, hay que mover el bracito, ¿no? Dejámosla. Claro que sí, esa es la básica, mover el bracito, a que todo el mundo lo mueve. Y pues bueno, en un ratito más lo vamos a mover nosotros también. Obviamente, tomando lo mejor que es Heineken. Ah, obviamente, ¿no? Digo, no es porque lo diga yo, pero creo que es una cerveza de gran calidad. Y qué mejor que los mejores eventos, los mejores antros, con los mejores DJs. Y pues aquí estamos. De hecho, el robot que está por ahí, ese sí viene de Heineken. Ah, sí, ya lo vimos por ahí andando dando la vuelta. Y obviamente, esto quiere decir que en un ratito más va a empezar el concierto de Rehab. Así es, ya estoy súper emocionado. Ya quiero que empiecen y saber si nos echamos unas más. Claro que sí. Mira, yo aquí tengo mi cerveza de Heineken. No sé tú, pero yo ya le voy a dar aquí unos traguitos, con tu permiso. Así que ya lo saben, no se despeguen de la pantalla. Rehab, Heineken, seguimos con más. Rehab, Heineken. Y seguimos aquí con más en el concierto de Rehab. Y ahorita estoy con mi amigo Andrés. Andrés, platícanos un poquito cómo las estás pasando. ¿Qué tal? No, la verdad es increíble. Esta noche apenas comienza. Vamos a pasar un estacional. Un saludo para todos los televidentes. Este, ¿y qué te puedo decir? Es Cancón. ¿De dónde eres? De Monterrey. ¿Y qué tal? ¿Es la primera vez que vienes aquí a Cancón? No, vengo cada dos meses. Ay, cada dos meses. Oye, qué buena onda. ¿Y cuántos años tienes? 25 y soltero. 25. Ay, 25. Mira, yo también. Bueno, entonces ya córtale y nos vamos. ¿Qué tal? La Liga aquí en el concierto de Rehab. ¿De aquí a dónde nos vamos ahí? ¿No ya sabemos? No, no sé qué. Aquí está bien padre, la verdad, el concierto. La estamos pasando súper bien. Obviamente, el evento patrocinado por Heineken. Andrés, sí, la pasando súper bien. Y que Monterrey, que todo Monterrey, tú venga para acá. Claro. Un saludo para todo Monterrey, mi pueblo hermoso. Los quiero bastante. Y seguimos aquí con más. Y seguimos con más aquí en el evento organizado por Heineken. Y ahorita estamos con Yofu. Yofu. Yofu, que está aquí, obviamente, en el mejor concierto con el mejor DJ, DJ Rehab. Platíquenos un poquito. ¿Cómo vas? ¿Cómo la estás pasando? Obviamente, el evento patrocinado por Heineken. Padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Heineken siempre nos ha encantado. Nosotros estamos en una empresa de yates. Somos Van Doge. Y aquí estamos apoyando a Jorge Will, a Heineken, empresa holandesa. Van Doge holandés, Heineken holandés. Y aquí estamos apoyando a los eventos. Claro que sí. Y bueno, Yofu, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y salud. Y seguimos con más aquí en el concierto de Rehab, que ya en un ratito más va a estar tocando. Y estamos con, ¿cómo te llamas? Adi. Adi, conténtanos un poquito, ¿cómo la estás pasando aquí en el concierto de Rehab en Palazzo? Súper bien, el ambiente está buenísimo. Me encanta, el DJ está lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y obviamente, un evento patrocinado por Heineken. Platícanos un poquito de dónde eres. Y, ¿qué haces aquí en Cancún? Obviamente, semana santa, ¿y vienes a vacaciones? Vacaciones, soy de Tabasco. Y, obviamente, siempre, cada año vengo aquí, porque es el mejor lugar, Palazzo. Como siempre, aquí en Cancún tienen los mejores eventos. No se pueden perder en un ratito más el concierto de DJ Rehab, obviamente, organizado por Heineken. ¡Suscríbete al canal!